Haciendo un largo viaje a través del tiempo. Ahora, te presentamos una producción con mucha historia musical. ¡Ata! Un movimiento artístico creado a finales de los años 70's en la zona huasteca de nuestra República Mexicana. Un verdadero homenaje a la época de oro de la música tropical regional. Incluyendo grandes éxitos que hemos bailado y disfrutado a lo largo de tres décadas. Y que seguramente usted va a revivir en esta producción. De grandes compositores que siempre llevaremos en el recuerdo. ¡También se pone a cantar! El campeón de los teclados, Marcos Junior, presenta para todos ustedes su producción número 24. Joyas musicales, volumen 1. Una figura que quiere comenzar a ruso, invierte en la sepultura. ¡Como baila, como baila, como baila! ¡Como baila, como baila, como baila! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y como siempre! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Muévete, muévete, muévete, mamá! ¡Eh, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí, señor! ¡Hey! 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 ¡Y bailela de brinquito! Oye, cariño mío, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te vas? Sabes que te quiero, si tú te marchas solo dejarás Porque es mi pobre vida, mi pobre corazón No, 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 no te vayas, no me dejes solo Que sufro por tu amor No, 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 no te vayas, no me dejes solo Que sufro por tu amor Y no te vayas ¡No me dejes! Oye, cariño mío, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te vas? Si sabes que te quiero, si tú te marchas solo dejarás Porque es mi pobre vida, mi pobre corazón No, 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 no te vayas, no me dejes solo Que sufro por tu amor No, 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 no te vayas, no me dejes solo Que sufro por tu amor No, 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 no No te vayas de mi, no, no me dejes solo No te vayas de mi, porque voy a llorar Y venga el sabor Paseadito, paseadito Tierra la cadera, la cintura, eso 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 ¡Ey! Tierra la cadera, la cintura, eso Tierra la cadera, la cintura, eso Tierra la cadera, la cintura, eso El estilo y el sabor Tierra la cadera, la cintura, eso 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 Tierra la cadera, 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 eso Ya se va el manicero, ya se va 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 Muchachos, y llegó el ritmo de la balanza Estamos en la balanza del amor No te has dado cuenta Nos estamos balanceando los dos Óyeme mi amor Estamos en la balanza del amor No te has dado cuenta Nos estamos balanceando los dos Óyeme mi amor Cuando uno de los dos caiga mi amor Entonces verás, otro gozará Cuando uno de los dos caiga mi amor Entonces verás, otro gozará Música Yo te digo compañero que si estás en la balanza No te vayas a caer porque Otro es el que gana Yo te digo compañero que si estás en la balanza No te vayas a caer porque Otro es el que gana Porque el amor siempre está balanceando Y si caes Entonces verás, otro gozará Porque el amor siempre está balanceando Y si caes Entonces verás, otro gozará Y viene el sabor Bailando, bailando Allá por la rumenta río En la colonia de las Américas ¡Ajá, ay, ay, ay! ¡Ajá, ay, ay! ¡Súbatelo, campeón! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Ajá, ay, ay! Y para todos los seguidores de nuestra música tropical ¡Oye! 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 ¡Seguro, segura! ¡Oye! 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 ¡Ándale de amor! ¡Muy! ¡Muy! ¡Eso! ¡Muy! ¡Muy! Y el ritmo como siempre sonando bonito ¡Ahí está! ¡Muy o no! ¡Muy! 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 Andando yo caminando por la orillita del mar iba yo con rumbo a Cuba para poder guarachar de pronto salió una negra que me estiraba la mano diciendo quiero que toque el campeón de los teclados sí 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 es el pachangón sí 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 que le canto yo sí 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 que le canto yo ¡Vamos ahí! ¡Cosa grande, cosa linda! ¡Estoy fabulando al campeón de los teclados! ¡Ya-ha! ¡Muy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 C'est vrai C'est vrai Yo quiero cantar feliz Pa' un pueblo donde nací Es el terruño de mi alma Hispanojo Veracruz Tus bellezas impar Motivo de gran orgullo Pues eres de Veracruz Pueblito de ilusión Cachunero soy De Panuco Veracruz Cachunero soy De Panuco, sí señor Si eres una región Bañada de bendición Que luchas por el progreso Con esperanza y tesón Por eso Panuco Bello Te digo con emoción Que si algún día yo me alejo Te llevo en mi corazón Cachunero soy Hispanojo Veracruz Cachunero soy Hispanojo, sí señor Y eres una región Bañada de bendición Que luchas por el progreso Con esperanza y tesón Por eso Panuco Bello Te digo con emoción Que si algún día yo me alejo Te llevo en mi corazón Cachunero soy De Panuco Veracruz Cachunero soy De Panuco, sí señor Oye sabor Acábatelo, acábatelo campeón De Panuco Por eso Panuco Oye sabor Por eso Panuco Oye sabor De Panuco Con esperanza y tesón Por eso Panuco Y es un poco Lo quiero ver Chucrónate al Dijo De Panuco Y es un poco Se va, se va Yo tengo un gran amigo, ay que está un poco gordito Él pesa 200 kilos, es bueno pa' los taquitos Es bueno para bailar, también para manejar Cuando escucha a Marcos Junior También se pone a cantar A que gordo tan gracioso, no le importa la figura Prefiere comer sabroso, y no irse en la sepultura A que gordo tan gracioso, no le importa la figura Prefiere comer sabroso, y no irse en la sepultura La panza gordo, la panza El gordo en el autobús, que no cabe por la puerta Y tan grande la panza, que no entra ni de reventa A que gordo tan gracioso, no le importa la figura Prefiere comer sabroso, y no irse en la sepultura Es bueno para bailar, también para manejar Cuando escucha a Marcos Junior También se pone a cantar A que gordo tan gracioso, no le importa la figura Prefiere comer sabroso, y no irse en la sepultura A que gordo tan gracioso, no le importa la figura Prefiere comer sabroso, y no irse en la sepultura Baila, 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 baila gordito Al ritmo del campeón de los teclados Muévete cachirrias Como baila, como baila Echale campeón, échale campeón Y esto es, el ritmo y el sabor del campeón de los teclados Con el puro sabor Cuando tú quieras regresar conmigo Y ya cansada del amor estés Vas a saber que ya será muy tarde Para rendirme de nuevo a tus pies Vas a saber que ya será muy tarde Para rendirme de nuevo a tus pies Amor sincero siempre te notaba Mi corazón entero te lo di Más que nunca un día tú te fuiste Y nunca nunca supe más de ti Más sin embargo un día tú te fuiste Y nunca nunca supe más de ti Y vámonos para la comierta Vámonos Vete amor, regresa por donde veniste Vete amor, lo nuestro nunca será Piensa que lo nuestro fue imposible No tiene caso, te engañaría el corazón Vete amor, regresa por donde veniste Vete amor, lo nuestro nunca será Piensa que lo nuestro fue imposible No tiene caso, te engañaría el corazón Vete amor, regresa por donde veniste Vete amor, regresa por donde veniste Vete amor, lo nuestro nunca será Piensa que lo nuestro fue imposible No tiene caso, te engañaría el corazón Vete amor, regresa por donde veniste Vete amor, lo nuestro nunca será Piensa que lo nuestro fue imposible No tiene caso, te engañaría el corazón Y el saludo se va hasta la 20 de noviembre En el Ligo, Veracruz ¡Ay hombre! ¡No, no, 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 hombre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Gracias.